de las noticias económicas de hoy comienzo en Cali donde se inició la asamblea anual de Cotelco la agremiación le solicitó al gobierno flexibilizar las medidas de bioseguridad para atraer mayor turismo de eventos internacionales entre las que se encuentra levantar la exigencia del carnet de vacunación para visitantes no residentes en nuestro país y de esta manera impulsar la reactivación en más noticias económicas Jonathan Malacca